Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí tengo el Tyro 99, el cual voy a hacer el vindeo del receptor. ¿Qué receptor voy a utilizar? Pues voy a utilizar un receptor compatible con los controles remotos Flysky, que son los más económicos, que serían como los más convenientes, teniendo en cuenta de que este es un montaje 99 dólares, un montaje económico. En el video pasado, donde les mostré donde hice todas las soldaduras, soldé el receptor, pero se me olvidó hacer el vindeo. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a MIG que me preguntó, como yo ya hice la soldadura del receptor y no utilicé este cablecito, que también es otra opción, esta tarjeta en la parte encima tiene dos puntos donde nosotros debemos hacer un puente. La forma como yo lo hice, no hay necesidad de utilizar el puente, el puente que está en la parte encima únicamente se utiliza si vamos a utilizar este cable para conectar nuestro receptor, así que miremoslo en más detalle. Así que este es el punto, el cual también está diseñado para poner nuestro receptor, si vamos a utilizar el cable que les mostré anteriormente, es decir, conectando este cablecito por este extremo y por el otro lado, utilizando este conector tipo servo. Si nosotros conectamos el receptor a este punto, aquí donde estoy señalando hay tres puntos de soldadura. Básicamente aquí en este cuadradito blanco entran tres señales, entra la tierra, luego 5 voltios y luego el cable de señal. Este cable de señal tiene continuidad con el punto central que estoy aquí señalando de estos tres puntos de conexión. Si nosotros utilizamos un receptor que es FlySky, debemos hacer el puente entre los dos que están más a la derecha y estos dos que están más a la derecha nos dice encima de la tarjeta PPM, DCM y IBUS. Si nosotros utilizamos un receptor que es FRSky, que maneja S-BUS, debemos hacer el puente entre los dos que están más a la izquierda. ¿Por qué se hace este puente? Básicamente para facilitar y aprovechar un solo punto de conexión que está a través de este puerto superior y lo que entre por ahí, básicamente, ya sea que nosotros hagamos el puente o no, va a pasar a través de este inversor. Si nosotros no utilizamos lo que está en la parte de arriba, simplemente hacemos la soldadura por debajo, como dice yo. Este cable blanco básicamente es el cable de señal IBUS del receptor que estoy utilizando, que es el FS-A8S. Se conecta en este punto. Si ustedes van a utilizar un receptor FlySky, conecta la señal de S-BUS en el punto que está al lado, que dice S-BUS. Pero algo que sí es común a cualquier receptor es la alimentación. Así que el negro está en tierra y el rojo está a 5 voltios o en este caso en la tarjeta dice 4.5 voltios. Así que como pueden ver ustedes, aquí tengo el receptor, el cual básicamente quedó dentro de estas dos tarjetas. ¿Cómo se hace el bindeo? Es muy fácil, pero primero, antes de hacer el bindeo, debemos nosotros preparar nuestro control remoto FlySky y crear un modelo, darle un nombre y asegurarnos de que esté en el modo avión. Ya que es en el modo avión en el cual nosotros vamos a trabajar. Así que les voy a mostrar antes de hacer bindeo las configuraciones que debemos nosotros hacer en el control remoto antes de hacer el bindeo. Aunque el bindeo se podría hacer inicialmente antes de hacer esa configuración, pero igual hay que crear un modelo. Bueno, aquí tengo el control remoto FlySky, el cual es de 6 canales. También viene el cual es de 10 canales. En el de 10 canales nosotros tenemos que activar los dos canales o los canales adicionales. O si no, por defecto estaría trabajando en 6 canales. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero que todo, cuando vamos a aprender por primera vez este control remoto, todas las palancas que están en la parte de arriba, tienen que estar hacia arriba. Si hay alguna que está hacia abajo, va a salir este error. ROR, WARNING, WARNING. La palanca potencia tiene que estar abajo y todas las palancas tienen que estar arriba o si no, no vamos a ingresar al control remoto. Estando en el control remoto, yo en este caso ya creé un modelo, el cual lo llamé Tyro99. Y si ustedes ya tienen este control remoto y ya lo han bindeado o sincronizado a otro receptor o a otro dron, ustedes deben utilizar un modelo diferente. Es decir, en la memoria interna del control remoto, nosotros podemos crear diferentes modelos, como si fueran diferentes carpetas, para manejar diferentes dispositivos RC. Por ejemplo, aviones, carros, trenes, lanchas, drones, helicópteros. Podríamos manejar diferentes dispositivos RC con este mismo control remoto. Así que primero que todo, vamos a crear un modelo nuevo para no escribir sobre un modelo con el cual ya vendíamos otro juguete o dispositivo RC. Así que ingresamos y le damos aquí OK. Le damos presionado. Ingresamos a Sistema. Si yo le doy OK una vez. Ingresamos a Sistema. Si le doy Cancel, me salgo. Y si le doy Cancel, me salgo. Le doy presionado sobre OK. Si muevo hacia arriba y hacia abajo, puedo cambiar entre System y Funciones. System y Funciones. Me interesa System Setup. Le doy OK. Y le doy Modelo Select. Es decir, seleccionar Modelo. Le doy OK. Y si yo muevo para arriba y para abajo, aquí tenemos diferentes opciones de modelos. Así que el modelo 1. Básicamente tengo sincronizado el drone barato de Freelstyle, del cual ya hice un video. Luego, creé un modelo que es el Modelo 2, que es el Tyro 99, que ya tengo sincronizado en estos momentos. Así que supongamos que no tuviera ya el Modelo Tyro 99 sincronizado. Así que abajo sigo buscando Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3. No tiene nombre. O bueno, tiene el nombre por defecto que es Flysky 03456789. Así que hay muchos espacios o carpetas donde nosotros podríamos crear más modelos. Si no estoy mal, llegué hasta el Modelo 20. Digamos que tengo 15 drones o 15 carros. Así que me muevo al Modelo 16. Ingreso a él con OK. Para seleccionarlo, debo dejar presionado el botón de Cancel. Listo. Le doy Cancel para salir. Cancel para salir. Y debo salirnos completamente para confirmar que aquí diga M16 o Modelo 16. Aquí hice Flysky 16. Y este Flysky 16 lo podemos cambiar como nombre como tal. Así que nuevamente dejo OK. OK. Ya tengo seleccionado el modelo. Modelo 16. OK. Me salgo ahorita abajo y le doy un nombre. Así que aquí podríamos darle cualquier nombre. Para que esto no sea tan largo, vamos a darle cualquier nombre. Supongamos que le voy a dar JJJ o lo que me caiga aquí. No sé qué está cayendo aquí. Y cayeron un mundo de cosas. Vamos a escribir aquí cosas raras. Listo. Supongamos que ahí escribí. Le vamos a dar ese nombre todo raro. Así que para guardar hay que dejar apretado la tecla de Cancel. Listo. Y luego me salgo nuevamente. Cancel, Cancel. Y pueden ver que sigo en el Modelo 16. Pero ahora ya tiene un nombre todo raro. Así que ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran a su drone. Yo generalmente le doy el nombre del drone que estoy configurando o el cual voy a manejar. Listo. Ya tenemos seleccionado un modelo limpio con un nombre limpio. Ahora vamos a configurar las palancas. Como este control remoto es de seis canales. Los seis canales son estos. Este es uno. Este es otro. Este es un tercer canal. Este es un cuarto canal. Y nos queda únicamente otros dos canales para configurar. Así que si ingresamos aquí nuevamente por OK. Dejo presionado OK. Me muevo a la tuerquita. Ingreso por la tuerca. Ingreso por Display. Bajo. Le doy OK. Aquí puedo ver el movimiento de las palancas. Pueden ver cómo se mueve la potencia. Pueden ver cómo se mueve el jaw. O el giro sobre su eje. Y pueden ver cómo se mueve. El pitch. Y el roll. Sin embargo me quedan otros dos que están abajo sin configurar. Y por defecto están configurados a estas perillas análogas. Pero estas perillas análogas no las vamos a utilizar. Necesitamos configurar espalancas. Así que las dos palancas más convenientes son estas dos. Estas de tres posiciones. Y estas de dos posiciones. Así que para configurar esas palancas. Lo voy a dar cancelar. Cancelar va a salirme. Ingreso a la cuarta opción que se llama Auxiliar Channels. Le doy OK. Y aquí me dan la opción de cambiar el canal 5. Y me dice que está en BRA. BRA corresponde a este. Y el canal 6 está en BRB. Que corresponde a este. Encima de los switches están los nombres. Este se llama Switch B. Y este se llama Switch C. Así que muevo. Vamos a mover aquí. Hasta que diga Switch B. Listo. Le doy OK. Para bajar. Y en el de abajo le voy a dar Switch C. Switch C. Switch B y Switch C. Y dejo un dido cancel. Para salir y guardar. Y me vuelvo a meter. Para confirmar. De que quedó guardado. Switch B y Switch C. Efectivamente. Me salgo. Subo a Display. Ingreso. Y ahorita cuando muevo esta palanca. Pueden ver. Que ya es la palanca. De dos posiciones. La que se está moviendo. Si ustedes hubieran querido manejar esta. Era simplemente decirle Switch A. Pero yo le puse Switch B. Y Switch C. Que es de tres posiciones. ¿Cuál es el manejo que voy a hacer yo de estas palancas? Ya que como únicamente tenemos dos palancas. Para hacer todo lo que nosotros necesitamos. En este caso lo que yo hago. Es utilizar esta palanca. Para seleccionar el modo de vuelo. Arriba modo de vuelo. Acro. Y abajo modo de vuelo. Air. Con esta manejo el armado del drone. Así que estando completamente arriba. El drone está desarmado. Y si lo mando completamente hacia abajo. El drone está armado. Si lo pongo en el centro. Activo el buzzer. Y el drone queda desarmado también. Así que ya tengo las palancas configuradas. Así que me puedo salir. Cancel. 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 Básicamente no hay que configurar nada más. Y para hacer la sincronización con el receptor. Lo que vamos a hacer lo siguiente. En el control remoto. Lo apagamos. Dejamos hundido este botoncito de pin. Algunos controles. Lo traen en la parte de atrás. Este lo trae aquí en la parte de adelante. Lo dejo seleccionado. Lo dejo apretado. Y prendo el radio. Y aquí queda el radio en el modo binding. Ahora. ¿Qué hay que hacer en el receptor? Y esto lo deben hacer ustedes de pronto con la ayuda de otra persona. Así que esto que vamos a hacer aquí hay que hacerlo con cuidado. Ya que esa tarjeta va a quedar aquí volteada de esta forma. Y debemos evitar de que la tarjeta toque de pronto el chasis o el frame. Y haga un corto con la controladora de vuelo y se nos dañe. Por eso esto lo debía hacer antes de pegar el receptor ahí en la parte de abajo. Para poder doblar esto completamente. Y evitar un corto. Así que lo que voy a hacer aquí. Es poner por ejemplo algo aquí. Para evitar que la controladora se venga hacia mí. Bueno vamos a buscar que pongo ahí. Para evitar que la controladora se venga. Listo. Ahí sé que la controladora no está haciendo contacto con nada. Aquí está el control chillando porque no lo estoy moviendo. Ahora voy a buscar algo con lo cual presionar el botón de bindeo. Todo receptor en algún lado tiene un botoncito para nosotros bindear. En este caso lo tiene aquí. Y aquí si yo presiono puedo sentir que estoy apretando el botón de bindeo. Por eso necesitamos la ayuda de otra persona. Ya que lo que debemos hacer nosotros es dejar presionado este botón. Cuando yo conecte la batería básicamente se va a alimentar el receptor y se va a bindear. Así que dejo presionado. Conecto la batería. Listo. Ahorita desconecto la batería. Suelto el botón. Y apago el control remoto. Listo. Ahí quedó el control remoto apagado. Y para verificar de que esto quedó sincronizado. Hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo conecto aquí la batería. Pónganle cuidado. No sé si de pronto ustedes alcanzan a ver. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está el bombillito rojo del receptor titilando. Sí. Está titilando. Lo cual indica que no tiene o no está recibiendo señal del control remoto. Porque yo ya lo sincronicé. Si yo prendo el control remoto. Listo. Pueden ver que ya la luz se queda estática. Ya no está titilando. Así que efectivamente logré hacer la sincronización. Y cuando esté en Betaflight ya lo podemos ver mucho más fácil. Que va a ser el siguiente video. Donde les voy a mostrar toda la configuración de Betaflight. Como yo ya hice una configuración previa en Betaflight. Para estar seguro de que lo que estoy haciendo. Y diciéndoles a ustedes es cierto. Les voy a mostrar que efectivamente ya puedo armar el dron. Y prácticamente salir volando si quisiera en estos momentos. Así que voy a otra prueba. El bombillito está en rojo. Y si yo apago el control remoto. Pueden ver que comienza a titilar. Y ahora vamos a desconectar la batería. Listo. Y ahorita voy a ponerle las tuercas a la controladora de vuelo. Así que conecto la batería. Listo. Vamos a ver. Listo. Si arranco en modo Air. Básicamente él va a arrancar sin ningún problema. Listo. Pero me falta hacer las configuraciones de los motores. Ya que están girando al revés. Que desarmo. Y básicamente eso fue todo por este video. Si quedó alguna duda. Simplemente me lo comentan en la parte de abajo. No se pierdan el siguiente video. En donde les voy a mostrar. Como ponerle un buzzer a este dron. Ya que en la caja no viene buzzer. Así que aquí ya tengo el buzzer. Y también quiero enseñarles un pequeño detallito. Que en la mayoría de las controladoras de vuelo. Es obvio como poner un buzzer. Pero en esta no. Hasta la próxima. Like, click, like. Y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!